El registro de empadronamiento canino es un servicio que brinda la Municipalidad de Miraflores a través de la oficina de Zoonosis. Este servicio nos permite conocer cuánta población canina encontramos en el distrito. Así mismo, como uno de los requisitos es la cartilla o el certificado de vacunación, también con eso garantizamos que nuestra población canina se encuentre debidamente vacunada. En el registro canino, una vez culminado, emitimos un carnet para el propietario de la mascota. Es una especie de DNI, el cual es entregado a domicilio al propietario. Nosotros brindamos el servicio de registro y empadronamiento canino por distintas vías. Uno es en nuestra oficina, en el Estadio Manuel Bonilla. Otro punto donde la gente puede registrar a su mascota es en las ferias de mascotas que realizamos en los parques del distrito. Y la tercera vía es a través del correo electrónico.